Y en la voz, el caño de bronce Y échale, compadre Vamos a bailar, señores Y échale, dulce Que hace tanto bien Ayer Hace menos unas cuantas horas Fue que viene el temor de tantas causas De querer vivir Solo para ti Soy yo Y yo te dejo malmente Desde ahora Que tu vida Deja de sol Pa' que el día Se oponga a nuestro amor Soy yo Y yo te dejo Y tú De que llegues Desde mi cariño Si tú quieres Tienes una cita Y yo te dejo malmente Desde ahora Desde ahora En la voz Del caño De bronce Y yo te dejo malo Y yo te dejo malo Desde desde ahora Y tú Y yo te dejo malo Y yo te dejo malo Y yo te dejo malo Claro que si Dale aquí claro que